Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan negándola como baila Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos trago sin pero, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a ser mía Me dijo, que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso como yo actúa No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón, te cumplo todo Me agarro, pegadito de su mano Mi compañía se la creyó Que al pasar fui yo Tu cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta Sol siento vista como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron A ella le gusta y a mí me gusta Música 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 Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Música Ella sabe que está buena Que todos andan mirándola como baila Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos trago sin pero, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a hacerme a Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso como yo actúa Música ¿Qué te va, mija? Y por la WP, viejo Así nomás con papel de oscuro y la van armado Música A las plebitas Música 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 Compa, ¿qué le parece esa morra? Música 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 Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta pa' mí. Música Bella, ella sabe que está buena, que todos andan negándola, como baila. Música Me acerco y le tiro todo un verbo, tomamos tragos sin pero, solo tentación. Le dije, voy a conquistar tu familia, que no nos dejas, vas a hacerme a. Música Me dijo, que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vaso como yo actúa. Música ¿Quién te va, mija? ¿Y por la WP, viejo? Así nomás con papel y los puros la van armado. A las plebitas. Música Música No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo. Me agarro, pegadito de su mano, mi compañía se la creyó, que al pasar fui yo. Música Tu cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta, son cinturita como modelo. Sus ojos, desde el principio me enamoraron, a ella le gusta y a mí me gusta. Música 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 Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta pa' mí. Bella, ella sabe que está buena, que todos andan negándola, como baila. Me acerco y le tiro todo un verbo, tomamos tragos sin perro, solo tentación. Le dije, voy a conquistar tu familia, que en unos días vas a ser mea. Me dijo, que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vato como yo actúa. Música ¿Quién te va, mija? Y por la WP, viejo. Así nomás con papel de granjuro y la van armado. A las plebitas. Chau, chau. Música No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo. Me agarro, pegadito de su mano, mi compa ni se la creyó, que al pasar fui yo. Su cuerpo. Juro por Dios que era tan perfecta, son cinturita como modelo. Sus ojos. Desde el principio me enamoraron, a ella le gusta y a mí me gusta. Música 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 Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, la que anda bailando sola, me gusta pa' mí. Bella, ella sabe que está buena, que todos andan negándola, como baila. Me acerco y le tiro todo un verbo, tomamos tragos sin perro, solo tentación. Le dije, voy a conquistar tu familia, que en unos días vas a ser mea. Me dijo, me dijo, me dijo, que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vato como yo actúa. Música ¿Qué te va, mi hija? Y por la WP, viejo. Así nomás con papel y los puros la van armado. A las plebitas. Chau. No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo. Me agarro, pegadito de su mano, mi compa ni se la creyó, que al pasar fui yo. Su cuerpo. Juro por Dios que era tan perfecta, son cinturita como modelo. Juro, sus ojos, desde el principio me enamoraron, a ella le gusta y a mí me gusta. Juro, sus ojos, desde el principio me enamoraron, a ella le gusta. Juro, sus ojos, desde el principio me enamoraron, a ella le gusta. Juro, sus ojos, desde el principio me enamoraron, a ella le gusta. Compa, ¿qué le parece esa morra, la que anda bailando sola, me gusta pa' mí? Bella, ella sabe que está buena, que todos andan mirándola, como baila. Me acerco y le tiro todo un verbo, tomamos tragos sin perro, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia que no nos dejas, vas a hacerme a Me dijo, que estoy muy loco pero le gusta que ningún vato como yo actúa Aquí te va mija, aquí por la WP viejo, así nomás con papel y los puros la van armado, a las plebitas No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro un pegadito de su mano, mi compa ni se la creyó que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta, son cinturita como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron, a ella le gusto y a mi me gusta Música Música Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta pa' mi Bella, ella sabe que está buena, que todos andan negándola Como bailar, me acerco y le tiro todo un verbo, tomamos tragos sin perro, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia que no nos dejas, vas a hacerme a Y me dijo, me dijo, que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vaso como yo actúa ¿Quién te va mija? Y por la WP viejo Así nomás con papel y los puros la van armado A las plebitas No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro, pegadito de su mano, mi compañía se la creyó, que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta, son cinturita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron, ay ya le gusto y a mi me gusta Música 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 Compa, que le parece esa morra, la que andaba bailando sola, me gusta pa' mi Bella Bella Ella sabe que está buena, que todos andan mirándola, como baila Me acerco y le tiro todo un verbo, tomamos tragos sin pero, solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia, que en unos días vas a hacerme a Me dijo Que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vaso como yo actúa Que te va mi hija, que es por la WP viejo Así nomás con papel y los puros la van armado A las plebitas Chao, chao No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro, me pegadito de su mano, mi compa ni se la creyó, que al pasar fui yo Tu cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta, son cinturita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron, ay ya le gusto y a mi me gusta Música 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 Compa, que le parece esa morra, la que anda bailando sola Me gusta, me gusta pa' mi Bella Ella sabe que esta buena, que todos andan mirándola, como baila Me acerco, me acerco y le tiro todo un verbo, tomamos tragos sin pero, solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia, que en unos días vas a ser mea Me dijo Que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vaso como yo actúa Que te va, mija Y por la WP, viejo Así nomás copa, Pedro, en puro es la van armado A las plebitas Chau No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro, me agarro, pegadito de su mano, mi compañía se la creyó, que al pasar fui yo Tu cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta, soy sin todita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron, a ella le gusta y a mi me gusta Música 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 Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta pa' mi Bella Ella sabe que está buena, que todos andan negándola, como baila Me acerco, me acerco y le tiro todo un verbo, tomamos tragos sin perro, solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia, que en unos días vas a hacerme Lo que no sepa, que en unos días vas a hacerme Y me dijo Que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vaso como yo actúa No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Pegadito de su mano Mi compañía la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Su cinturita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron A ella le gusta y a mí me gusta Música 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 Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta Está pa' mí Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vato Como yo actúa No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón No soy un vato que cumplo No soy un vato que tiene varo Pero a ella le gustó Pero a ella le gusta Y a mí me gusta Música Música Compa, que le parece esa morra, la que anda bailando sola, me gusta pa' mi Bella, ella sabe que está buena, que todos andan negándola, como baila Me acerco y le tiro todo un verbo, tomamos tragos sin pero, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia, que no nos dejas, vas a ser mea Me dijo, que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vaso como yo actúa No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo Música Me agarro, pegadito de su mano, mi compañía se la creyó, que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta, son cinturita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron, a ella le gusta y a mi me gusta Música 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 Compa, que le parece esa morra, la que anda bailando sola, me gusta pa' mi Bella, ella sabe que está buena, que todos andan negándola, como baila Me acerco, me acerco y le tiro todo un verbo, tomamos tragos sin pero, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia, que no nos dejas, vas a ser mea Me dijo, que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vaso como yo actúa Música Que te va mija, y por la WP viejo Así nomás copa Pedro, puro es la mano armado A las plebitas Música Música Me agarro, pegadito de su mano, mi compañía se la creyó, que al pasar fui yo Música Tu cuerpo, juro por Dios llega tan perfecta, son cinturita como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron, a ella le gusta y a mi me gusta Música 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 Compa, que le parece esa morra, la que anda bailando sola Me gusta, me gusta pa' mí, bella, ella sabe que está buena, que todos andan mirándola Como baila Me acerco, y le tiro todo un verbo, tomamos tragos sin pero, solo tentación Le dije Le dije Voy a conquistar tu familia, que no, no hay días, vas a hacerme a Me dijo Que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vaso como yo actúa Música 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 Juro por Dios que era tan perfecta, son cinturita como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron, a ella le gusta y a mi me gusta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bella! Ella sabe que está buena, que todos andan mirándola, como baila Me acerco y le tiro todo un verbo, tomamos tragos sin pero, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia, que en unos días vas a ser mía Me dijo, que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vato como yo actúa No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro un pegadito de su mano, mi compa ni se la creyó, que al pasar fui yo Tu cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta, son cinturita como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron, a ella le gusta y a mi me gusta Música 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 Compa, ¿qué le parece esa morra? Música 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 Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta pa' mi Bella, ella sabe que está buena, que todos andan negándola, como baila Me acerco, me acerco, me acerco y le tiro todo un verbo, tomamos tragos sin pero solo tentación Música Y le dije, voy a conquistar tu familia, que no, no, ya vas a hacerme a Me dijo, que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vaso como yo actúa No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Pegadito de su mano Mi compañía se la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Son cinturita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron A ella le gusta y a mí me gusta Música 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 Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Ella me gusta pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan mirándola Como baila Me acerco Me acerco Y le tiro todo un verbo Tomamos trago sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a hacerme Y me acerco Y me acerco Y me acerco Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún vato Como yo actúa No soy un vato que tiene varón Pero hablando del corazón Pero hablando del corazón Te cumplo Todo Me agarro Mi pegadito de su mano Mi compañía Se la creyó Que al pasar fui yo Tu cuerpo Juro por Dios Llega tan perfecta Son cinturita Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron A ella le gusta Y a mí me gusta Música Música Compa ¿Qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta Pa' mí Bella Ella sabe que está buena Que todos andan negándola Como baila Me acerco Y le tiro todo un verbo Tomamos trago sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que en unos días Vas a hacerme Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún vato Como yo actúa ¿Qué te va, mija? Y por ADOLEP, viejo Así nomás Copa, pedro, oscuro Eslabón armado A las plebitas Chao No soy un vato No soy un vato Que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Me agarro Pegadito de su mano Mi compa Ni se la creyó Que al pasar Fui yo Su cuerpo Juro por Dios Que era tan perfecta Son cinturita Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron A ella le gusta Y a mí me gusta Música 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 Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan mirándola como baila Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos trago sin pero, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a ser mía Me dijo, que estoy muy loco Pero le goza que ningún vato como yo actúa No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón, te cumplo todo Me agarro, pegadito de su mano Mi compañía la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Son cinturita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron A ella le gusta y a mí me gusta A ella le gusta y a mí me gusta Me alegra, me alegra, me alegra Que al pasar por yo Lo que me alegra De que me alegra De que ella me alegra A ella le gusta Que a ella me alegra Que a ella me alegra Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan mirándola como baila Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos tragos sin pero solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a ser mía Me dijo que estoy muy loco Pero le goza que ningún vato como yo actúa No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro, pegadito de su mano Mi compañía se la creyó Que al pasar fui yo Tu cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Son cinturita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron A ella le gusta y a mí me gusta Música 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 Música